Buscar el decomiso de armas de fuego y la cancelación de permisos de portación por parte de los agresores de violencia doméstica es lo que piden las autoridades de seguridad pública a los integrantes de la Comisión de la Mujer. Esto a través del expediente 20.947 para reformar los artículos 4 y 5 de la Ley de Violencia Doméstica. Y es que cuando nosotros atendíamos un caso de violencia doméstica, ya había un arma de fuego, había una circular que nos permitía decomisar esa arma de fuego. El planteamiento es que al haber, al existir un vacío normativo posterior a ese momento, los mismos jueces nos estaban obligando a tener que devolver el arma de fuego a la persona agresora. Nosotros hacíamos nuestro esfuerzo de cancelar el permiso de portación, sin embargo, se le devolvía el arma y sin permiso. ¿Para qué te faculta el permiso de portación? Pues precisamente como lo dice el nombre, para portar el arma en la calle. Entonces, lo que le decíamos con ese mensaje era al agresor, usted tiene, le devolvemos el arma, no puede estar en la calle con el arma, pero la mantenía en la casa, que es precisamente el epicentro donde se dan las agresiones de violencia. Según datos aportados por las autoridades, se han dado 23 femicidios, la mayoría de ellos en mujeres costarricenses en un rango entre los 18 y 30 años. Precisamente en las provincias de Heredia, Limón, Cartago y Punta Arenas, es donde se ha dado un mayor aumento con relación al año 2017. Tratamos de actuar en la prevención desde las calles, pero muchos de estos eventos ocurren en la intimidad de los hogares. ¿Qué podría decir yo ahora en este momento? Bueno, que tenemos toda la responsabilidad como costarricenses, que ante una situación de violencia doméstica, llamar al 911, para que la policía llegue y evite, como se han evitado muchos. Se han evitado muchos homicidios de este tipo. ¿Por qué? Porque se ha llegado a tiempo, se ha logrado evitar que una situación de este tipo se dé. Pero sí tenemos que tener una participación ciudadana más fuerte reportando este tipo de actividades, porque muchos de los homicidios cuando llegan y se hacen las entrevistas preliminares dicen, sí, oímos unos gritos, oímos que estaban discutiendo, pero ustedes saben, en eso no hay que meterse. La diputada Ivón Acuña Cabrera, secretaria de la Comisión, pidió un trabajo conjunto a las autoridades para realizar todos los cambios necesarios y hacer más viable y más aplicable esta ley. Creo que todas nosotras hoy amanecimos con niveles de frustración bastante importantes y con dolor en nuestro corazón de ver lo que está ocurriendo en nuestro país y creo que esta es una gran oportunidad para poner un alto a esto, por lo menos intentar dar herramientas jurídicas, legales al ministerio para que pueda proceder en la decomisación de estas armas y, por qué no, una destrucción eventualmente. Por su parte, la diputada socialcristiana Shirley Díaz mostró su preocupación ante la respuesta tardía de las autoridades. Realmente lo que nosotras estamos presenciando este año con la ola de femicidios es algo sin precedentes, sin parangón. Es muy triste saber que las mujeres en este país están siendo victimizadas y flageladas de esta manera. Es muy triste saber que la violencia doméstica, a pesar de todos los esfuerzos que a nivel social se han dado en Costa Rica, sigue siendo uno de los problemas más altos a superar por esta sociedad. La subjefa de Fracción de Acción Ciudadana, Nielsen Pérez, resaltó el trabajo desarrollado y se mostró a favor de trabajar por dar mayores herramientas para erradicar el ataque hacia las mujeres.